Tío, tía, vuestra ayuda es muy importante para mí. Estamos muy orgullosos de ti. Bravo. Gracias. Agrégame a tus amigos. Primero, mándame una invitación. Te la mandé. Hace siete años. El chico iba muy bien vestido. ¿Y habéis salido de la colonia? Pero no diréis que le falta ambición. Un chico de pueblo que tiene la familia que tiene entró en derecho y se las arreglan muy bien. Envíe mi currículo hace como unas dos semanas y me gustaría saber cómo va el proceso. Lo entiendo. No, no hay problema. Que tenga buen día. Adiós. Thomas Gimsa, estudio derecho, hago prácticas en moderación de redes. Beata Santorska. Yo sé quién es. Un mes a prueba. ¿Dónde trabajas? De becario. ¿Has oído? He visto todo el odio que me están demostrando. Y todas las personas que me han dado la espalda. Hasta mis amigos. Tendrás una bonificación. Buen trabajo. Busca sus puntos débiles. Tome, pasamos muchos años las vacaciones en su pueblo. Ven a vernos. Necesitamos gente joven. ¿No te parece que el marketing legítimo debería ser siempre ético? Coacción, acoso, acoso informático. Los poderes ocultos han puesto a Europa en peligro. Has destrozado la imagen de empresas y personas. No lo soporto. ¿Y ahora? Quiero seguir con ello. Ha llegado el día del juicio final. ¿Prometido? Prometido, hermano. Inventa un título. La verdad es lo primero. Nos enfrentamos a una invasión. Una invasión bien pensada y organizada. Necesitamos a grandes hombres. No cederemos ante los trolls de internet ni los haters. Gaby no quiere tener ningún contacto. Siempre despreciarán a la gente como tú y como yo. Te sacan de su vida de una patada y te dejan en la lista negra. ¿Lo entiendes? Para ellos siempre serás un don nadie. Pero yo no soy un don nadie. ¿Te enteras? Eres inteligente, insolente, rápido. Podrías hacer lo que quisieras. Podría. ¿Pero por qué? Podrías hacer lo que quisieras.